Y lo más importante, empieza a vender una historia de los centros concertados que no pueden tener las inversiones de tal sin tener ni idea de lo que es la educación privada, donde van las élites y lo que son los centros concertados. Yo he sido alcaldesa de La Laguna y he estado en las 3.000 viviendas de Sevilla y allí están los salesianos con el programa Don Bosco. Esos son élites formando a los menas y en barrios pobres o el hogar escuela en Santa Cruz o el colegio Cisneros en la cuesta en mi municipio de La Laguna, en uno de los barrios con mayor demanda social. ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? De dejar a entidades, unas religiosas y otras privadas, como el colegio Cisneros en el barrio de La Cuesta o Don Bosco en toda España, en África, trabajando con la integración de los menores inmigrantes. ¿Esos son élites? Yo creo que lo que tienen que hacer es visitarlos. Por eso, en este grupo de trabajo, esta diputada no lo va a apoyar. No va a impedir que se apruebe, pero espera que en el Pleno se reconozca cuál es la realidad de este país y salgan de los ministerios y salgan de las presidencias y salgan de los mítines y se planteen y se pateen los barrios de este país donde la concertada está haciendo una labor social del demonio. Muchas gracias, señor presidente.